En el tercer bloque me gustaría presentarte un instrumento muy especial. ¿Sabes lo que es esto? Esto es una maleta. ¿Qué hay aquí dentro? ¿Muerto? No, hombre, no. Esto es el sueño de todo puyanista. Aquí dentro hay un piano. Un piano eléctrico del año 1979. Este es el piano que utiliza Tom York en sus versiones para tocar en directo el tema Cymbal Rush. Esta es la versión incluso portátil. Vamos a ver cómo se abre. Fíjate. Aquí tienes la maleta, se abre y el instrumento está perfectamente incrustado. O sea, no se puede sacar de aquí dentro. Con lo cual lo hace muy cómodo. La tapa la puedes sacar muy fácilmente con estas bisagritas. Y aquí abajo tienes las patas, el pedal, y estas patas se desenroscan y se montan aquí arriba. Se guarda en este cajetín que hay. Bien. Este es un Rhodes Mark I Stage Piano, el portátil. Existe otra versión, la Sweet Case, que es la que lleva amplificador. Este no lleva amplificador. Es un instrumento que, por tanto, no suena. Es como una guitarra eléctrica. La guitarra eléctrica no suena de por sí. Bueno, tiene sus vibraciones, pero suena muy, muy, muy flojito. Esta es la versión 73 porque tiene 73 teclas. De ahí su nombre. Aquí está la entrada de amplificación. Vamos a conectarlo. Aquí tengo el amplificadorito. Y puedes escuchar un poquitín cómo suena la historia. Seguro que querrás saber un poco qué sonido tiene este bicho. Algunos lo han llamado mosquito. Algún amiguito mío cuando vio la foto dijo, hostia, parece un mosquitín. No, 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 no. ¿Cómo lo hace este sonido tan maravilloso? Tiene su carácter. Vamos a ver cómo está hecho por dentro. Bueno, he tenido incluso la desfachatez de desmontarlo. Algunos puristas dirían, pero ¿qué haces? No, 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 no. Me interesa que veas cómo está hecho por dentro. Fíjate. El teclado hasta es de madera. Y tiene unos martillitos ahí detrás que son de plástico. Las primeras versiones del Mark I de este Rhodes eran incluso de madera, pero pesaba un quintal. Imagínate para llevarlo. Este ya pesa. Imagínate aquel. El funcionamiento es como un piano de cola. Los martillitos golpean unas supuestas cuerdas, que ahora veremos de qué se tratan. Bien. Pues, ¿qué tocan? Tocan unas pequeñas y muy finas. Fíjate, no son estas de arriba, son las de abajo. Tocan unas lengüetas que entran en resonancia, como si de una cuerda se tratara. Al entrar en resonancia, envía la vibración a la bobina. Y la bobina lo transforma en electricidad. Hay 73 bobinas. Tantas bobinas, como teclas, como tonos. Y se afina, pues, tiene estas varillas. Las varillas pequeñitas que vemos abajo. Las de abajo, ¿eh? Estas de aquí, no. Las de abajo. Esas de ahí se pueden acercar, retirar, para hacer el sonido un poquito más grave, un poquito más profundo, un poquito más brillante. Y tienes que irlas regulando una a una para que esté el sonido más o menos igualado. Es una paliza, pero vale la pena. Y después tenemos las lengüetas de arriba, que esto nos da la afinación. También se pueden retirar adelante y atrás, hacia abajo, hacia arriba, también para modificar sensiblemente el sonido y para afinarlo. La ventaja de este piano, respecto a los antiguos Burlitsa, de antes de los 70, es que era muy estable, muy sólido. Tenía una construcción muy sólida y se desafinaba poco. Este está un poco desafinado. Fíjate, ¿ves? Que suena un poquito... Pero tampoco me he dedicado mucho. Está más o menos aguantable, pasable. Fíjate, ¿ves? Estos dos números. Para los puristas. Este 79 indica el año que se ha hecho y este es el modelo. Vamos a ver cómo suena el tema de Tom York en este instrumento. Antes que nada, aquí tenemos un regulador del volumen. Y aquí tenemos el Bass Boost. Esta versión no llevaba el trémolo, porque claro, como hemos dicho, ya he dicho que es como una guitarra eléctrica tan solo, el trémolo entonces está en el amplificador y no lo puedes controlar desde aquí. En la versión Sweet Case, como tiene el amplificador debajo, imaginaros el tocho, es como si aquí abajo, ahora tuviéramos como un piano vertical y debajo estaría el amplificador. Y entonces aquí llevaría los controles de trémolo y para hacer el... variar un poquito el sonido. Vamos a ver cómo suena el tema de Tom York. Vamos a ver cómo suena el tema de Tom York. Vamos a ver cómo suena el tema de Tom York. Tom York. Vamos a ver cómo suena el tema de Tom York. Vamos a ver cómo suena el tema de Tom York. Vamos a ver cómo suena el tema de Tom York. Vamos a ver cómo suena el tema de Tom York. Vamos a ver cómo suena el tema de Tom York. Vamos a ver cómo suena el tema de Tom York. Vamos a ver cómo suena el tema de Tom York. Vamos a ver cómo suena el tema de Tom York. Vamos a ver cómo suena el tema de Tom York. Vamos a ver cómo suena el tema de Tom York. Vamos a ver cómo suena el tema de Tom York. Vamos a ver cómo suena el tema de Tom York. Vamos a ver cómo suena el tema de Tom York. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.